Pasados los sesenta Pasados los sesenta Que gusto verte hermano Y sobre todo hacerlo Cantando esta canción Compartiendo experiencias Y estrechando tu mano Y al público querido Abrirle el corazón Cantemos a la vida Agradeciendo siempre A tanta gente buena Que no nos olvidó Al sol que nos alumbra A Dios, a la alegría A la música divina Que nunca nos dejó Cantemosle a la vida Que nos regaló tanto El vino, los amigos La magia del amor Semillas de ternura Que siembran tus canciones Pedazos de tu alma Tu alma de cantor Volver querido Dani Volver a reencontrarnos La vida y sus misterios Nos unen otra vez Te veo tan alegre Me alegra tu alegría Estás de vuelta hermano Déjame oír tu amor Querido amigo Jairo Pasaron tantas cosas Que quiero en este encuentro Contigo compartir El amor de la gente El vivir día con día Y todas esas cosas Que me hacen tan feliz Pasados los sesenta Y aún es primavera Porque en el alma quedan Deseos de cantar Cantarle a mi guitarra Cantarle a lo que sea Cantar que a los sesenta Aún quiero cantar Pasados los sesenta ya ves Querido hermano La parte divertida Está por empezar Gracias por ver el video Gracias por ver el video